El Barça-Lasa consiguió su victoria más amplia de la temporada al vencer a Moura van Andorra por 102 a 65. Giorgis Germánini se llevó al duelo de titanes en la pintura contra Antetomich. El georgiano acabó con 21 de valoración y 18 puntos. Los de Joan Peñarroia empezaron muy enchufados. Gran asistencia del BC para el mate de Tanasis ante Tocumpo. Pero con un gran parcial de 15 a 2, los locales llegaban al descanso por delante, 43 a 31, con matazos como este de Alex Renfro. El base remonta a la línea de fondo y posteriza a Germánini. Con la dupla formada por Tyris Rice y Víctor Claver, los blaugranas rompían el choque en el tercer periodo. El valenciano lució todo su talento y acabó con 15 puntos. Ni el acierto de Beka Burjanacek acabó con 23 de valoración, ni la magia de Andrew Wolvici podían frenar el gran momento de los locales. Y es que los de Barsocas estaban desatados y anotaron hasta 39 puntos en el último periodo. El público del Palá volvió a disfrutar con la magia de Juan Carlos Navarro, que anotó 14 puntos en 9 minutos, y el talento de un Alexander Besenkov, que sigue en clara progresión. El ala pivot fue el mejor con 18 puntos y 22 de valoración, de un Barça-Lasa que superó los 100 puntos en una gran actuación coral.